que pasa gente como está yo tengo preparado un vídeo hoy de surfing super chulo por las últimas mejores olas que tuvimos antes del verano y es que ya sabéis que cuando llega el verano se van las olas pero justo antes de que se fueran pillamos muy buenas olas en estos vídeos fueron grabados justo antes de que viniera chavilucena van a ser tres sesiones y las tres son de levante ya sabéis que el levante aquí en cadí es offshore ya sabéis que lo que pasa cuando hay offshore no que se pone la ola muy buena bueno os voy a contar un poquito de qué va la primera vale estaba el mar pequeñito pero como al día siguiente que es el segundo día que os voy a enseñar habían olas buenas entraron un par de olas que fueron épicas bueno sin más dilación dentro vídeo y estaba el agua cristalina cristalina estaba perfecta el agua lo vais a ver en el vídeo sin más dilación empezamos con la primera parte del vídeo tenéis ganas yo también tengo ganas de que lo vea nunca un agua cristalina como no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 que os ha gustado que lástima ese día había muchísimo viento estaba complicado ya sabéis que cuando ahí levanten el palmar se pone muy difícil no te dejan ni surfear porque vas botando sobre el agua y cuesta mucho al final no puedes hacer ni tubos ni maniobras y es muy difícil pero bueno, algunas he pillado y ahora viene lo mejor os he dejado lo mejor para el final ahora tienes que ver una sesión que es épica hay un par de tubos muy bonitos no te voy a poner la expectativa muy alta no vaya a ser que no te gusten los tubos gracias y y y y Gracias por ver el video. 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 Ponme abajo en los comentarios la palabra levante y así sabré si has visto el video completo. Puedes poner lo que quieras. El levante es lo mejor. El levante es la caña. El levante hace tubos. Lo que quieras. Pero escribe levante. Por cierto, si llegamos a los 500 likes en este vídeo, os voy a subir el primer tutorial de surf de cómo aprender a surfear. ¡Ojo! Ya tenéis el primero de surfskate, el primero también de skinboard y ahora de surfing. Así que todos darle like que tenemos que llegar a los 500. Mil gracias a todos por vuestro apoyo. Aquí te dejo un vídeo que te va a encantar, que estoy seguro que si te gusta el surfing, te va a gustar. Dale aquí en este vídeo, tienes 3 segundos. 3, 2, 1, te veo en este vídeo. Dale que no te vas a arrepentir. Dale, dale.